Yo no soy un perdedor, yo no soy un vivir en la vida Para ti te sorrudeo, para ti te acerco huevos Para ti, yo te quiero estar contigo siempre, siempre Te quiero estar contigo siempre, te quiero estar contigo, te quiero estar contigo Te quiero estar contigo siempre, siempre Te quiero estar contigo siempre, siempre Te quiero estar contigo siempre, siempre Te quiero estar contigo siempre, siempre